Amigos, lo prometido es deuda y aquí están la receta de chiles de vinagre caseros, que también son una excelente opción para emprender. Y bueno, aquí vamos a empezar con una buena cantidad de aceite, lo suficiente, y también, como si quisiéramos matar un vampiro, mucho ajo. Yo le puse cabeza y media, le hago esos orificios para que suelten un poquito más de sabor, según yo, y hay que esperar aquí a que se caliente, miren, quiero que se vea así. Entonces en este momento es hora de agregarle las verduras. En este caso yo empecé a ponerle coliflor, ya saben, todo ya bien lavado y pues cortado básicamente a tu gusto. Yo todo lo puse como en rodajitas, ya está la cebolla, pero esto es al gusto. Vamos a empezar aquí a revolver un poquito, creo que me va a quedar un poco chiquita la cazuela, pero no importa. O bueno, quién sabe por qué esto se va haciendo poquito, va mermando. Entonces vamos a tratar de revolver lo más que se pueda. Pero pues también de una vez vamos a ponerle el chile, que este también es cuestión de gustos. Hay quien se los pone en rodajas, incluso hay quien que se lo pone completo. A mí me gustó así en rajitas. Y pues, no hombre, sí quedó súper lleno esto. Ya no cabe ni un alma aquí. Pero pónganle paciencia, pónganle paciencia, así se va a poder. Vamos a taparlo tantito. Hay que dejarlo un rato. Miro, quiero que vean la consistencia que tiene. A mí en lo personal, me gusta que queden súper blanditos, tanto los chiles como la verdura. En dado caso que a ti no te guste, pues nada más hay que cortar antes la cocción. En este momento vamos a agregar pimienta negra. Vamos a ponerle también hojas de olor, que es laurel, el tomillo, mejorana y orégano. Estas hierbitas hacen la diferencia, créanme. Ahora vamos a poner la misma cantidad. Este es vinagre blanco. Vamos a poner exactamente la misma cantidad de vinagre y de agua. Ahí está perfecto. Yo creo que con eso está perfecto. También vamos a poner un poquito de azúcar para balancear los sabores. Balancear y resaltar los sabores. El azúcar nos ayuda mucho. Y también vamos a poner sal porque no le habíamos puesto bastante. Y ahorita rectificamos si es necesario ponerle más. Y aquí con la cuchara vamos a tratar de sumergir las hierbitas porque estas son las que van a hacer que se desprenda el sabor y le van a dar un toque exquisito. Listo, hay que tapar. Y vamos a esperar a que suelte el primer hervor. Miren, quiero que vean aquí. Ay, no hombre, esto ya está. Miren, como les decía, este es momento de probar. Igual pueden probar. Yo sí probé una zanahoria para checar qué tal había quedado. Y quedó perfecto. Ahora sí, a disfrutar para cualquier cosa nuestros deliciosos chiles de vinagre. Hasta la próxima.